Esta era la cara de alivio de Kylian Mbappé mientras celebraba su gol con Vinicius, quien lo había asistido para que marque a su tanto y termine con la mala racha de 5 partidos sin poder convertir. Día redondo para el madridismo quien gritó los goles de Mbappé, Bellingham y Fede Valverde en la victoria 3-0 ante Leganes. Además de la cara de alivio de Mbappé por su gol, estuvo el tradicional festejo de Jude Bellingham quien abría los brazos hacia las gradas y también estuvo el momentazo que protagonizó Fede Valverde en el festejo. El charrúa que lució la cinta de capitán del Madrid por primera vez, marcó un golazo de tiro libre y lo celebró haciendo el greedy, acompañado de Rudiger que le hacía señas a su cinta de capitán y también se le unieron Camavinga y Vinicius. Tremendo momento que vivió Fede Valverde en esta jornada, gran celebración tras su gol en su primer partido como capitán del Real Madrid. En el postpartido el charrúa dejaba claro lo que significa este momento. Feliz también porque hoy creo que cumplí un sueño, no solo de mi parte sino de mi familia, de mi mujer, de mis hijos seguramente, de mis papás que siempre lucharon ahí y siempre tuvimos este sueño de cumplir todos juntos, de llevar la cinta de capitán de este club tan grande. Me hubiera encantado, hoy vino a acompañarme mi mujer, me hubiera encantado que estuvieran mis papás porque son los que estuvieron también ahí en toda mi trayectoria, en toda mi carrera, entonces, pero bueno, muy feliz, muy contento y muy orgulloso de representar a Madrid de esta forma. Volviendo con Mbappé, el francés rotó posiciones con Vinicius, sin embargo a pesar de su gol, el rendimiento todavía sigue por debajo de las expectativas del Real Madrid. Eso sí, Mbappé se muestra tranquilo y seguro, asegurando que la posición en el campo no es problema para él. En una posición diferente de los últimos partidos, pero como he dicho, el primer día que llegó aquí, puedo jugar en todas las posiciones, hoy fue en una posición diferente, posible el próximo partido me voy a jugar en una posición diferente otra vez, pero soy listo por ayudar al equipo y dar mi máximo. Has vuelto a demostrar que puedes jugar en cualquier posición del frente de ataque. Sí, es la historia de mi carrera, juego en la derecha, izquierda, centro, con dos, no me importa, no me importa, lo que quiero es jugar bien, ayudar al equipo y marcar muchos goles. A pesar del ruido que pueda provocar la posición de los jugadores en el ataque del Madrid, el que sigue enfocado en lo suyo es Vinicius Jr., quien suma 8 goles y 5 asistencias con la de hoy en 13 partidos disputados. El jefe del Real Madrid es sin duda Vinicius Jr. y el madridismo lo sabe, por eso este domingo su presidente ha salido a defenderlo por primera vez después de la gala del Balón de Oro. Florentino Pérez en la Asamblea de Socios del Madrid arremetió fuertemente contra el Balón de Oro. Primero aseguró que hay periodistas que votan y que nadie los conoce. Nombró cuatro países en específico que fueron los que no pusieron a Vinicius ni en el top 10. Periodistas de países de menos de un millón de habitantes hayan entrado a participar por primera vez este año y que además no los conocen nadie. Y con estas reglas ha resultado que, por ejemplo, sin el impacto de los votos de los periodistas de solo cuatro países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, a Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. De estos cuatro países alguno ni siquiera incluyen a Vinicius entre los diez mejores, o sea, no le dan ni un punto. También dedicó unas palabras a Rodri asegurando que merecía su Balón de Oro pero en el 2023 cuando ganó el triplete con el City y marcó el gol en la final de la Champions. Así que desde aquí le vuelvo a decir a Rodri que tiene el cariño y el reconocimiento del Real Madrid porque sin duda se merecía un Balón de Oro, pero no este año. Su Balón de Oro era el año pasado cuando ganó el triplete y marcó algo decisivo en la final de la Champions. Ahora bien, en mi opinión es evidente que este año el Balón de Oro debía de recaer en un jugador del Real Madrid. Se aplica. Gracias. Gracias. Gracias.